Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y vamos a hablaros, voy a hablaros, no sé por qué hablo en plural de Rally Alley Alley, un juego, un party game de coches con una estética cartoon donde es un poco atípico y un poco original su propuesta en el cual los coches al salir tienen que mover una carretera, hay varias metas claro, la carretera cuando va a la meta, o sea, el que va primero, mueve la carretera y elige donde va la meta, entonces claro, hay que luchar por ir primero y por llegar a la meta antes porque tú puedes llegar a la meta primero a la que va a ir el otro pero si el que va a la carretera entra, va a quedar el cover primero porque es el que va a la carretera, por ejemplo son cosas que estoy probando y el juego, bueno, tiene sus pros y sus contras, voy a empezar con sus pros que es un juego, bueno, de hecho está en el festival de Multipli Together Destin hasta el 19 de febrero hasta mañana, no sé quién verá este vídeo que están en oferta los juegos de esto y este juego es para eso si tienes con amigos para jugar y tal, bueno, te puedes echar unas partidas y si no, también puedes jugar con bots o en un mismo ordenador también puedes jugar varios dado que el juego se puede jugar en una misma pantalla vale, el pro es eso, es un party game, te lo pasas bien, es original, su propuesta de un juego de conducción el contra diría que claro, juegas solo por ese juego que tiene el mismo modo pero con bots, tú puedes meter bots en tus partidos, incluso si juegas solo con dos amigos más si el resto los metes bots, hay varias rondas, ganáis puntos y hay quien gana pero personalmente quizás me falta, aunque esté hecho para el juego para jugar cop y todo eso, darle incentivo al juego quizás un modo campeonato que se puede desbloquear un vehículo tipo Ignition, de cualquier manera pero bueno, con este modo, quizás un modo un poco más, no sé, un poquito más de cosita creo que era algo que le vendría mejor al juego, la verdad, porque se queda pues eso en un juego para jugar con amigos y tal, echar unas partidas o que quedas con... no sabes lo que os digo en plan, vamos a quedar en disco, le vamos a echar unas partiditas a esto, un partido, sabes, pero con coches, nuestros juegos de conducción pero claro, se me queda un poco corto, a mí por eso, la verdad en general, si no, bueno, pues... la idea es buena el juego quizás en rebaja, si tienes amigos, pues diría, venga, adelante y poco más, la verdad, las cosas como son hay power-ups, ¿no? como Mario Kart, todo eso, también, que, bueno, puede hacer que el último pueda ser el primero en un momento, ¿sabes? o sea, es una cosa que de loco se puede volver, ¿no? el que va primero siempre tiene el debuff, al ir con la carretera tiene su breta reducida por lo tanto, es bastante estratégico y tiene profundidad lo que es el gameplay, ¿no? pero eso, que falta un poquito de... quizás otro modo extra ahí para darle un plus al juego, ¿no? creo, pero bueno, ahí está eso es todo, espero que os haya gustado y... y nada, hasta otra y voy a hacer el trailer, que está gracioso del juego